Cinco hermanos de la calle que se encuentran en medio de una ciudad hostil, ellos son los nadie. Este es el nombre de la película del director Juan Sebastián Mesa, que está en las salas de cine de nuestro país desde el 15 de septiembre y que es hoy protagonista en Expresión Visual. Bienvenidos. Hoy me acompaña en Expresión Visual el director Juan Sebastián Mesa, él es fotógrafo y confundador de la productora Monociclo, es comunicador audiovisual de la Universidad de Antioquia, ha realizado guiones y estudios en ficción, ha dirigido varios cortometrajes con los que ha podido participar de diferentes festivales y hoy nos presenta su ópera prima, la película Los Nadie. Bienvenido, director, a Expresión Visual. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, director, me encantaría que para que empecemos el programa nos cuente un poco sobre Los Nadie y además para que los televidentes se vayan dando una idea y obviamente a partir de este 15 de septiembre acudan a las salas de cine a ver Los Nadie. Bueno, Los Nadie es la historia de cinco amigos malabaristas, artistas callejeros que sueñan con viajar por Sudamérica y la historia son los últimos días de ellos por la ciudad, cómo la recorren y cómo de alguna forma empiezan a despedirse de ese lugar. El que siempre han habitado, es el lugar que siempre han visitado y han vivido. Director, esta historia de Los Nadie, la película en sí, tiene también una historia detrás. Me gustaría que nos pueda contar cómo llega a sus manos y en qué momento decide realizar esta película. Bueno, la historia surge de un viaje que realicé hace ya cerca de seis años y fue un viaje donde conocí muchísima gente y dentro de la gente que conocí había muchos malabaristas que se dedicaban a viajar y a tener como un estilo de vida un poco autónomo y un poco más libre de lo que estamos acostumbrados. Y fue en el regreso cuando me tocó volverme a establecer en Medellín que decidí sentarme a escribir esta historia pues como en medio del shock que representa como volver a una rutina y a establecerse en una ciudad cuando ya tenías como las dinámicas aprendidas durante el viaje. Bueno, son muchos temas los que se tocan a través de esta película Los Nadie. Acá tengo que juventud, música, arte, amistad y la misma transformación de los personajes. Hablemos de estos cinco amigos de Pipa, de Camilo, de Ana, de Manu y del Mechas. Bueno, muchos de ellos los conocí desde antes, de hecho eran amigos míos antes de empezar la película. Uno de ellos que es el personaje de Camilo, un viejo amigo mío y que es malabarista y un día lo que hice fue llamarlo y decirle, tengo estos personajes, tengo este proyecto y lo que hice fue como una entrevista y empecé como a trabajar los personajes de una forma más hipotética, sin saber, sin tener muy claro cómo se veían y cómo, sino que representaban más o menos como algunas facetas de mi vida, algunas facetas de lo que es ser joven en Medellín, de lo que es estudiar en una universidad pública, por ejemplo, de lo que es tener un padre en el exterior por otro lado, de lo que es, entonces como que cada uno representaba un montón de cosas que había vivido o que me había tocado ver y ya cuando empecé como al proceso de casting, que empecé como a encontrarle un rostro a sus personajes, fue como que ya todo compacto y de alguna forma empezaron como a materializarse ya y a verlos ya respirar. Bueno, ahora que nos mencionas sobre el casting, tengo entendido que los actores de Los Dadis son actores naturales, ¿por qué tomas la decisión de precisamente usar este tipo de actores y no profesionales? Bueno, la película como tal la exigía es que fueran actores no profesionales porque habla de malabaristas, de semáforo, habla de, es un arte que requiere de muchísimos años para poder aprenderlo, eso era como muy difícil decirle a un actor preparado, aprendí a hacer malabares de un día para otro o empezaba un proceso larguísimo de aprender a hacer un malabar. Y además son como personajes que su vida y su forma de ver el mundo habla por sí solo, que sus solos rostros ya de alguna forma cuentan un montón de cosas sin necesidad de decir una sola palabra. Juan Sebastián, ¿qué lugares de Medellín vamos a poder conocer a través de Los Nadie? Bueno, Los Nadie nos muestra una Medellín, no una Medellín de postal como la que estamos acostumbrados a ver en televisión, es una Medellín más viva, más auténtica, la Medellín que de alguna forma habitamos los jóvenes de la ciudad, una Medellín que no necesariamente vas a ver en un catálogo de turismo, pero es una Medellín que respira vida y que respira como esa amistad y esos personajes, es un poco una ciudad en blanco y negro precisamente por toda esta dualidad que maneja la ciudad en ese sentido. Bueno, mencionas sobre la decisión de realizar esta película en blanco y negro sumándose a Si Los Nadie a esta ola de nuevas películas realizadas de esta manera, ¿por qué tomas esa decisión? Pero nosotros, desde que yo estaba escribiendo el guión, tenía muy claro que la que quería que la película fuera en blanco y negro, precisamente como por la monotonía que generan las atmósferas, por la temporalidad que genera, y es la película de unos personajes que se quieren marchar de su ciudad, que no le encuentran el color, la gracia, el lugar donde están, y el blanco y negro me permitía eso, me permitía como poder centrarme solo en los personajes sin que me distrayera, sin que el público se pudiera distraer en un color o en un cuadro, sino que simplemente estar con ellos, que de alguna forma son la película. Y los retos, pues toda la preproducción la hicimos en blanco y negro, todo el casting se hizo en blanco y negro, queríamos ver cómo se veía el registro de las locaciones, cómo se veía el registro de las personas, de hecho la película en color se ve horrible porque nada combina, la directora de arte hizo las mezclas de color de acuerdo a la tonalidad de grises que daba, entonces cuando la película en color es como unos pantalones morados con una camisa anaranjada, pero es porque en escala de grises funciona muy bien. Este país es re caro, pero en Ecuador usted ya va a romperla por allá. Almuerza con $1.50, con $3 paga hotel, le quedan 15 lucas para usted, haga lo que quiera. Vámonos todos juntos. Entonces a las 6 van a salir, yo salgo a las 6 con las parceras, ¿ustedes van a estar a las 6? A las 6, fijo. Vámonos todos. Quien no arriesga lo seguro por lo incierto para ir detrás de un sueño. Quien no se permite al menos una vez en la vida huir de los consejos sensatos. Vive hoy, haz hoy, arriesga hoy, no te dejes morir lentamente, no te olvides de ser feliz. Bueno, director, ya nos mencionabas sobre todo lo que ha sido, digamos, el proceso de lo que es el rodaje de la película Los Nadis. Pero ¿cuánto duró? Porque bueno, al principio nos estabas contando que nace de un cortometraje, pero lo que fue la película, ¿cuánto tiempo llevó? Bueno, la pre fue, fueron cerca de 7 meses y el rodaje fueron 10 días y una noche. Estuvo fragmentado dos, primero 5 días, paramos un tiempo, luego grabamos otros 5 días y la noche fue porque nos tocó repetir una cena que nos había llovido. Entonces, fueron 10 días en total, 10 días y una noche. Bueno, todo este proceso estuvo a cargo de un grupo de egresados de la Universidad de Antioquia. ¿Cómo fue vivir esta experiencia de realizar lo que llaman ustedes el cine entre amigos? Bueno, pues, gran parte del equipo nos conocimos en la universidad, en los pasillos de la Facultad de Comunicaciones. Empezamos con un cortometraje que se llamó Kalashnikov, que ahí empezamos como a consolidar el grupo. Y a la hora de asumirlos nadie, pues como que ya teníamos muy claro con quién nos gustaba trabajar, con quién nos entendíamos. Entonces, se facilitó mucho el proceso porque prácticamente ya nos entendíamos muy bien para todo, para rodar. Simplemente era como mirarlos y ellos ya como que entendían que era lo que estaba pasando. Yo creo que es fundamental tener un buen equipo de trabajo y sobre todo entenderse muy bien con ellos, porque es un arte que se hace entre muchísima gente y maneja muchas energías. Y si todas las energías están sintonizadas, seguramente todo saldrá muy bien. Bueno, director, ¿cómo se ha recibido la noticia de la participación en festivales? Primero, abriendo el Festival de Cartagena y ahorita, haciendo que Colombia participe por primera vez con una producción, en este caso la de ustedes, en el Festival de Venecia. Bueno, pues, Cartagena fue una experiencia muy bonita porque es un festival que queremos mucho, que de alguna forma hemos asumido como nuestro, porque hemos ido muchas veces como espectadores, no nos hemos perdido, cuando podemos no nos perdemos ninguna edición. Y estar del otro lado fue increíble, como ya estar mostrando tu película, poder haber llevado a los actores, al equipo de trabajo y ver la película terminada, porque no la habíamos visto terminada en ninguna. Entonces también fue muy bacano. Bueno, como, y que nos diera la oportunidad de abrir el festival, que es como un, algo privilegio, pues, abrir un festival como Cartagena y más con nuestra película. Bueno, y Venecia, pues, fue una sorpresa muy agradable para todos, como entrar a, a ser parte de la Semana de la Crítica, que es una sección tan pequeña, que cuenta solo con siete, siete películas de todo el mundo. Y, bueno, ser la primera película colombiana también es, como que nos llena de motivos para seguir creyendo en esto que es hacer cine, que a veces es tan complejo. Director, ¿y qué comentarios han podido recibir de esas personas que ya han tenido la oportunidad de verlos nadie? Bueno, algo muy bonito es, es que sienten una conexión con esos personajes, que empiezan como a querer los personajes. O sea, alguien me decía que sentía como si los conociera de toda la vida, porque, porque logra como mostrar un lado muy íntimo de ellos. Y eso hace que las personas conecten de inmediato y que se sientan identificados con las situaciones y con los personajes. Bueno, director, como lo mencionábamos, es su ópera prima. ¿Con qué sensaciones se queda después de esta experiencia? Bueno, yo creo que uno siempre está como buscando una forma de contar, siempre es como que, uno siempre está mirando un paso adelante de qué es lo que quiere contar. Pues los nadie, fue una experiencia increíble, porque fue a aprender un montón de cosas, salir de un montón de dudas que uno de entrada tiene a la hora de asumir un proyecto, y más un proyecto como los nadie, que es como tan particular y tan exigente en algunos campos. Pues yo nunca había trabajado con tantos actores no profesionales y los nadie, de alguna forma, me permitió como aprender un montón y experimentar y creo que estar más preparado para otro proyecto que venga, que ya precisamente estamos trabajando en él. Y los nadie fue como nuestra maestría prácticamente. Nosotros no estudiamos cine, pero haciendo una película aprendimos lo que en ninguna escuela nos hubieran enseñado. ¿Y qué se espera del público colombiano ahora que los nadie va a estar en salas? Pues esperamos, obviamente, que puedan ir a ver la película, que puedan llegar a sentirse identificados con los personajes. Es una película muy bonita que habla sobre la amistad, sobre los sueños, sobre las ganas de querer irse de un lugar, pero que todo es de una forma un poco más positiva. Esperamos, esperamos que puedan llenar las alas y que puedan seguir conociendo el mensaje que lleva los nadie. ¿Qué nuevos proyectos vienen para Juan Sebastián Mesa como director después de este primer gran paso que fue los nadie? Sí, ahorita estoy en un proceso de escritura de una nueva película que se llama La Roja y estoy ya como entrando como a la etapa de laboratorios y de laboratorios de guión y de escritura para poder tener un guión sólido y empezar a moverlo en convocatorias. Bueno, director, me gustaría que les haga una invitación a todos nuestros televidentes de expresión visual del Canal 14 para que se animen y vayan a las salas de cine a verlos nadie desde el 15 de septiembre. Bueno, quiero lanzar una invitación a todos los televidentes de expresión visual para que acudan a las salas a partir de este 15 de septiembre a verlos nadie y se den cuenta porque todos somos nadie. Bueno, director, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Expresión Visual, por habernos contado sobre esta maravillosa producción y habernos hecho esta invitación para que vayamos a verlos nadie. Espero que en una próxima ocasión nos pueda acompañar aquí en el estudio del Canal 14. Muchísimas gracias a ustedes por tenernos en cuenta. Gracias. Oiga, sé que era lo que me tenía que decir. Yo tengo la plata para prestarle para que usted se pueda ir de viaje, pero si me llega... El dinero es un karma, es hágase él, amigo. Hola, por acá, buenas, ¿qué tal? Muere lentamente quien no cambia de vida cuando está insatisfecho con su trabajo o su amor. Quien no arriesga lo seguro por lo incierto para ir detrás de un sueño. Quien no se permita al menos una vez en la vida huir de los consejos sensatos. Vive hoy, haz hoy, arriesga hoy, no te dejes morir lentamente, no te olvides de ser feliz. Nos acompañaba anteriormente el director Juan Sebastián Mesa de la película Los Nadie. Ahora también vía Skype desde Medellín nos acompañan los productores José Manuel Duque y Alexander Arbeláez. Bienvenidos a Expresión Visual. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias por querer saber de nuestra película en el programa Expresión Visual. Bueno, me encantaría que cada uno nos pueda definir Los Nadie. ¿Qué significó o qué es para cada uno de ustedes esta película? Bueno, Los Nadie ha sido una experiencia de vida transformadora, un proceso de aprendizaje que nos ha cambiado. Yo creo que nuestra percepción del quehacer cinematográfico, de nuestra carrera y pues yo creo que el rumbo, de una u otra forma el rumbo de nuestras vidas, pues fue afectado por hacer la peli. Los Nadie para nosotros es como una maestría, una forma de aprender mucho cómo se hace el cine. Porque pues nosotros veníamos de la academia y veníamos como de entender cómo se debe hacer una película. Pero Los Nadie lo hicimos tal vez como no se debe hacer la película, como dicen los libros que no se deben de hacer las cosas. Y fue porque la historia en sí misma tenía vida propia. Y a nosotros lo que nos iba mostrando paso a paso cuando íbamos haciendo la película es como que no, deslíguense de todas esas normas y reglas que hay y simplemente pues trabajan en pro de esta historia que se quiere contar, como tenga que salir y como pueda salir. Entonces nosotros más que tratar de hacer las cosas como nosotros queríamos o debíamos, pues simplemente le hicimos como la película en sí misma lo exigía. El equipo de producción nace desde la universidad. ¿Cuándo deciden ustedes asumir este reto de realizar una película? Bueno, yo creo que fue de repente, para nosotros llegó de una forma sorpresiva, nos preparábamos la peli, empezamos a trabajar sobre el guión de Sebas, en ese momento era un guión de corto y ahí comenzamos como a organizar todo ese engranaje de juntar todas las fichas que hacían parte de esta producción. En esa medida es que decimos un poco que fue como, no podíamos esperar dos años para hacer un guión, para financiar, ¿no es cierto? Entonces fue como, listo, ¿cómo podemos conseguir los recursos? Lo que necesitamos para hacer la peli y que sea una peli que funcionara pues en términos administrativos, logísticos, financieros y que se pudiera pues realizar. Hablemos ahora del financiamiento, de conseguir los recursos, de pagar actores. ¿Cómo fue todo ese proceso? Pues mira, Los Nadie inicialmente era un proyecto de cortometraje. Como proyecto de cortometraje nosotros accedimos al FDC de realización de cortometraje y lo ganamos, ¿cierto? En el 2013 nos ganamos 50 millones para hacer un corto. Y hicimos ese cortometraje, ¿cierto? Lo terminamos con el mismo equipo que finalmente hizo la película. Digamos que la película no es solo este corto, sino que tiene otras historias que luego se añadieron y luego rodamos. Como el equipo y toda la gente pues como que tuvo que ver con esa primera fase de rodar un corto que eran tan entusiasmados con la historia, con el proceso, con la experiencia de rodaje, pues todos quisieron tomar ese riesgo que nosotros como productores junto al director queríamos llevar. Y fue como, bueno, vamos a hacer una película juntos, vamos a hacer nuestra primera película juntos. Y yo creo que con esos ánimos también conseguimos otras personas que se fueron vinculando al proyecto y que fueron poniendo los equipos o parte de la comida o parte del transporte o parte de algo, ¿cierto? La distribución es una parte fundamental en una película. ¿Cómo fue todo el proceso de buscar nuevas ventanas, de ir a festivales y ahora ya que está a puertas de estrenarse en salas? Eso ha sido un proceso muy largo, muy muy largo y también como toda la película pues de mucho aprendizaje. Nosotros, pues nosotros desde que empezamos a realizar sabemos que lo más importante de lo que uno hace es ese momento en el que se confronta un público y en el cual pues se completa el acto comunicativo que es el mensaje, llega a alguien, ¿cierto? Y que uno puede recibir una retroalimentación, eso es para nosotros lo más importante. Y pues también saber que existen ciertos validadores internacionales y nacionales que hablan de que pues que dicen que el trabajo de uno está o no a nivel internacional, que son los festivales. Pues si bien nosotros no hicimos una película para un festival, pues ha tenido buena aceptación en ellos y eso para nosotros es muy gratificante porque nos abre los caminos para que la película se vea más y para que nosotros podamos seguir haciendo películas. Entonces para nosotros es demasiado importante, ha sido muy chévere saber que los festivales y los programadores de los festivales se han interesado mucho por la película. Desde que era un work in progress empezamos a ver que íbamos a tener un buen recorrido en festivales porque desde que era un work in progress estuvimos en Toulouse, en cine, en construcción buscando posibilidades de terminar la película, estuvimos en Santiago, estuvimos en el BAM y toda la gente que la veía nos daba muy buenas esperanzas y nos dieron muy buenas recomendaciones para ese corte final que tenemos en estos momentos y el que la gente finalmente va a ver a partir del Festival de Cine de Venecia y luego en salas aquí en Colombia desde el 15 de septiembre. Bueno, ya para ir finalizando el programa me gustaría que les hagan una invitación a nuestros televidentes de expresión visual del Canal 14 para que a partir del 15 de septiembre vayan a ver Los Nadie a las salas de cine. No, pues muchas gracias nuevamente. Pues sería muy chévere si la gente va a partir del 15 de septiembre a ver nuestra película. Le invitamos a todos los televidentes de expresión visual y a todos, digamos, pues a toda la gente que les llegue esta información a que se arriesgue, a que se arriesgue a ver una película nueva, una película diferente, una película hecha por jóvenes también. Bueno, muchísimas gracias José Manuel Duque y Alexander Arbeláez, productores de Los Nadie, por haber estado en Expresión Visual, por habernos hecho esta invitación para ir a ver Los Nadie desde el 15 de septiembre. Muchas gracias, que estés muy bien. Muchas gracias, un abrazo. Ya hemos podido escuchar la gran invitación, tanto del director como de los dos productores de la película Los Nadie para que a partir del 15 de septiembre vayamos a las salas de cine a ver esta maravillosa historia de cinco hermanos que se encuentran en una ciudad hostil. Esto es todo por hoy en Expresión Visual, nos vemos la próxima semana. Chao. Chao. Chao.